No estamos presentando la historia de un superclásico, ni de un derbi, ni de ninguno de estos calificativos propios de partidos apasionantes en otros lados del mundo. Aquí estamos presentando la historia del clásico del astillero. De ese tradicional barrio sureño del Guayaquil de siempre que vio nacer a estos dos equipos en 1925 y 1929 al calor de los que somos guayaquileños. ¡Gracias!